bienvenido a tu nueva clase virtual nueva clase virtual les decía de la idea verdad que significa yo vi al final eso sería y también este que los personajes influyentes en el concepto de idea sería descartes y john look son las personas que empezaron con todo este concepto verdad y así como en el orden que lo establecí así empezó por ejemplo la primera persona que tuvo este pensamiento fue descartes y después pues john look prácticamente lo que hizo fue modificar algunos conceptos de descartes entonces vamos a seguir detallando un poco este tema entonces desde la perspectiva de descartes existen tres tipos de ideas que está la adventencias facticias y las innatas entonces esas son las ideas definidas por descartes ya que él al final pues tuvo ese los las clasificó de esa manera verdad en base a diferentes factores entonces vamos a a seguir pues repasando un poquito el tema dice cuáles son las ideas adventicias las ideas adventicias dice que nace a partir de las ideas sensibles a qué se refiere con sensibles cuando dice sensibles es todo lo que nosotros podemos pues percibir a través de los sentidos o sensaciones verdad por ejemplo si ustedes ven un árbol en base a lo que ustedes han visto del árbol tienen esa idea de cómo es un árbol entonces esas ideas se llaman adventicias porque según lo que pueden tocar o ver o donde puedan aplicar los sentidos pues ustedes van a tener la idea de eso por eso les decía lo de cualquier otra circunstancia va a un árbol ustedes tal vez ahorita precisamente quizá no es también un árbol pero tienen la idea de cómo es y por qué y cómo llegan a tener esa idea a través de las ideas sensibles es decir porque ustedes han visto o han percibido un árbol en una otra canción entonces en base a eso pues tienen la idea de eso esas serían las ideas adventicias y también las tenemos las ideas facticias de dicen nacen a partir de la combinación de otras ideas y no se han experimentado y son producto de la imaginación yo creo que ahí está bien claro pero estas ideas es a diferencia de las adventicias es que las adventicias podemos verlo podemos tocarlo o por en algún momento pues hemos tenido interacción con eso en las ideas facticias prácticamente no tenemos nada sino las vamos combinando y tenemos por resultado la imaginación o la creación de algo que quizá no existe pero que nosotros hemos creado tenemos una idea por ejemplo algo que no existe que fue creado prácticamente por el hombre digamos un unicornio verdad o como un pony también entonces pero prácticamente el pony digamos que en realidad sí existe porque son como que caballos pequeños y yo creo que sí existen esos caballos pequeños pero digamos un unicornio el unicornio sí no existe entonces es como que sí ahí sí ya es un poquito más pues ahorita aquí alguien me pregunta aquí profe la religión también fue creada pues eso es lo que viene ahorita les voy a explicar entonces vamos a ir paso a paso y después pues ustedes mismos van sacando conclusiones pero todo esto al final pues este son ideas verdad son como ya les decía pues las facticias son que nosotros hemos creado que es la combinación de este varios conceptos si ustedes quieren copiar las diapositivas como tal pues cópienlas y no como les digo traten de buscar palabras claves para no estar copiando todo el texto y en base a eso pues ya tienen las palabras claves y después pueden hacer su mapa conceptual por ejemplo para ayudarlos un poquito habíamos dicho que es idea verdad entonces primero ponemos idea entonces decimos que es yo vi entonces ya tenemos ahí palabras que están que las podemos conectar después bueno si no dice que también nos pasamos bueno saben que voy a subir la tomamos el video va a estar en youtube y si no también las diapositivas las voy a subir al al aula virtual para que las puedan ver pero para que ustedes también vayan aprendiendo es recomendable pues apuntar palabras claves por ejemplo esto las diapositivas por sí no son tan grandes o sea no tienen tantas palabras entonces aquí por ejemplo personas influyentes en el concepto de idea Descartes y John Luke así no hay más que escribir verdad entonces este y así por ejemplo aquí hay tres tipos de ideas o sea que si ustedes quieren escribir las diapositivas como tal lo pueden hacer también porque no no es mucho contenido no es mucho texto lo que tienen ahí verdad entonces sí también lo pudieran hacer pero como recomendación si les digo que busquen palabras claves y en base a eso pues ya después pueden hacer su mapa conceptual o mapa mental verdad también entonces este ya ya nos citó las adventicias las facticias por ejemplo dice aquí dice que es la combinación verdad y yo les decía de un unicornio estas ideas pues prácticamente surge en la combinación de ver un caballo tener la idea de cómo es un caballo y combinarlas con otras cosas de verdad por ejemplo con las aves que tienen alas o o no ese es el o un cuerno verdad que ya viene como del rinoceronte entonces se van combinando esas ideas y resulta pues una idea facticia verdad entonces es algo que no existe pero que es la combinación de esas dudas hasta el momento o algo que quisiera mencionar si no prosigo y las tenemos esto es desde el punto de vista de Descartes verdad entonces también tendemos las ideas innatas dice no provienen de la experiencia ni del poder de nuestra imaginación son ideas que tenemos simplemente por existir ¿qué quiere decir con estas ideas innatas? prácticamente lo que menciona Descartes con esta clasificación de ideas es de que hay ideas para volver a entender un poquito las adventicias es las que surgen a través de los que miramos las facticias son las que generamos en nuestra cabeza y tenemos las innatas que aquí es donde como dijo alguien aquí es donde entra un poco sobre lo que es la digamos la religión porque estas ideas prácticamente nosotros no la hemos creado pero surgen a través de de lo que en esta en esta idea es de que existe un un ser supremo ¿verdad? un ser este un ser que que controla todo entonces Descartes estipula esta como ideas innatas ¿por qué? ¿por qué si son ideas innatas? porque no la hemos percibido o sea que no entraría en las ideas no entraría en las ideas este adventicias y tampoco pues la hemos prácticamente no las hemos creado porque al final si están como tal pero no significa que no no este que existan como tal por ejemplo este y aquí es donde entran un poco los dilemas por eso entra el otro el otro filósofo que se que es llamado John Luke y donde entra y dice yo no estoy de acuerdo con esta idea innata ¿verdad? pero ese sería prácticamente las las los el punto de vista de Descartes y eso sería y ahora tenemos lo que son las ideas definidas por John Luke entonces según John Luke dice que son el objetivo del pensamiento son representaciones de la realidad exterior y constituyen el objeto inmediato de nuestra percepción su origen es la experiencia luego no existe ideas innatas entonces él está en contra de lo que dice Descartes de lo que dijo Descartes claro que Descartes vivió en una en un tiempo pues donde quizá no había mucha tecnología pero a pesar de eso creo que se pudieron desarrollar muchos pensamientos o muchos conceptos y pues conforme fue pasando el tiempo fueron surgiendo nuevas cosas fueron fueron se fueron creando nuevas dudas nuevas preguntas y tratar de responder esas preguntas ¿verdad? entonces John Luke viene después un tiempo mucho después y él menciona por ejemplo que que el origen de las ideas es en base a la experiencia y que no existen las ideas innatas o sea que él está pues en contra de lo que dijo Descartes en esa parte y tenemos también después lo que ¿por qué rechazó John Luke las ideas de innatas? ¿por qué dijo no esto no me parece? y la primera fue porque dice que no existen ideas universales es decir de que prácticamente las ideas innatas son según Descartes son las que ya ya se nacen con esas ideas digamos ya se nacen con esas ideas y digamos una de las cosas por decirlo algo ¿verdad? para que ustedes puedan entender cómo la religión es según Descartes es una idea innata porque él no logra como que calzarlas en ninguno de los otros estipulados que él había dicho no calza ni en las ni las este ni en las adventicias ni en las facticias porque de cierta manera o sea según Descartes de cierta manera sí son reales o sea no son no son producto de la imaginación dice él pero tampoco se han visto y por eso establece las innatas y él dice que esas ya se traen según él o sea según Descartes en aquel momento consideró que eso pues ya ya se nacía con eso ya se nacía con esa idea de cómo esto es y eso es lo que no le parece a John Luke John Luke dice no eso a mí no me parece que no existen las ideas y por qué porque dice que existen ideas no existen ideas universales es decir de que prácticamente este dice que si digamos si existen las ideas innatas entonces significa que todos compartieran conocimiento o compartieran los mismos conocimientos por ejemplo un niño si esto de ideas innatas fuera cierta que ya se ya se nace con algunas ideas si esto fuera cierto dice John Luke entonces significa que que los niños ya nacieran con las ideas y no necesitarían de ver algo para tener idea de algunas cosas entonces no fuera necesario como que por ejemplo aprender todo lo que se conoce o sea un niño sabe que es una cuchara digamos o un bebé sabe lo que es porque lo ve verdad entonces eso no él no nace con la idea de que sabe que es una cuchara verdad y si dice Descartes que existen las ideas innatas prácticamente está diciendo que todos nacen con ideas ya así desde el nacimiento verdad pero eso es lo que dice entonces que entonces no existían ideas universales también otro motivo es de que la mente humana es una tabula raza ¿por qué llama John Luke que la mente humana es una tabula raza? él menciona tabula raza porque antes se usaban como como por ejemplo tal vez no se usaban tanto papel ¿verdad? pero prácticamente lo que quiere decir John Luke cuando dice la mente humana es una tabula raza es de que la mente de las personas es como que una página en blanco que nosotros pues vamos a ir llenando o vamos a ir adquiriendo nuevas ideas a través de lo que vayamos pues experimentando o que nosotros vayamos conociendo ¿verdad? entonces este eso es lo que dice John Luke y también dice que la evidencia no significa conocimiento innato por eso les decía en este sentido dice él de que si existe no significa también que sea conocimiento innato o sea nosotros tenemos sabemos de que como estamos hechos cada uno de nosotros ¿verdad? pero somos personas que existimos pero realmente como surgió la primera persona como todo esto o sea y decir que fue Dios por ejemplo no significa que 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 ya sea innato ¿verdad? por eso le decía que ya como que lo traemos entonces el hecho que existimos no significa que Dios nos haya creado y que sepamos cómo pues nosotros estamos por ejemplo que células tenemos moléculas y todo eso no o sea el hecho que sepamos cómo estamos hechos no nos permite pues y aunque no sepamos realmente cuál fue el origen del universo y todo eso que aún no lo sepamos y que prácticamente son teorías las que existen de cómo surgió el universo pues y que otras personas digan que Dios haya creado el universo y que esa idea ya como que se debe de traer desde nacimiento no significa que ya pues sea innato ¿verdad? entonces él entra en discusión con la con lo que menciona pues Descartes y estos son sus tres motivos por los cuales él no está de acuerdo con las ideas innatas de Descartes entonces él establece algún tipo de ideas por ejemplo tenemos las ideas simples y las ideas compuestas desde la perspectiva de Luke dice que las ideas simples pueden ser de sensación de reflexión o mixtas y también dicen que las ideas compuestas que son las sustancias los modos y las relaciones entonces él lo establece de esa manera ¿verdad? que ideas compuestas ideas simples y ideas compuestas las ideas simples son sensación de reflexión o mixtas y las compuestas están prácticamente pues sustanciadas o estas ideas tienen tres elementos ¿verdad? que son sustancias modos y relaciones por ejemplo en las ideas simples dice que la mente es pasiva es decir de que nosotros cuando dice pasiva significa que no necesitamos de un esfuerzo mayor para poder generar ideas o sea ustedes ven un árbol ¿verdad? y dicen bueno este es este árbol o ven un color y dicen rojo al generar esa idea de color rojo en su mente pues no están como que su proceso o el proceso cognitivo es decir todo lo que sucede en la mente no está como que existiendo mayor esfuerzo ¿verdad? entonces estas ideas son simples o son pasivas y eso significa pues las ideas simples en cambio las ideas complejas como usted ya hasta en su mismo nombre pues ustedes pueden definirlo ¿verdad? que en los tipos de ideas complejas pues ya entran estos elementos ¿verdad? que son los modos las relaciones y las substancias en el caso de los modos dice que elementos que solo existen a partir de otro elemento por ejemplo según Luke dice que una idea compleja dice él es el amor y que pertenece a la idea compleja de modos ¿por qué? porque dice que no puede existir una a partir de otra es decir de que para que exista amor digamos por poner un ejemplo en una relación amorosa imaginemos que alguno de ustedes tenga novio que no creo porque ustedes no están para esas cosas ahorita pero uno de ustedes tiene una novio o tiene un novio entonces para que pueda existir amor dice él desde que una persona pues debe de amar y la otra también debe de amar entonces así se genera el amor debe de haber un sentimiento de una persona y de la otra para poder pues tener resultado como el amor o el cariño todo eso que ustedes pues dicen verdad entonces lo que hacen entonces aquí por eso dice elementos que solo existen a partir de otro elemento el el va va a existir si una persona quiere a la otra si una persona no quiere a la otra no va a existir amor un ejemplo tal vez en este el contraejemplo de esto sería como por ejemplo ustedes les gusta alguien tratan de ser cariñosos se llaman son atentos y hacen todo para que para que pueda pues existir amor entre ambos pero la otra persona no quizá no comparte el mismo sentimiento no les gusta o ahí sí que como ustedes dicen su crush es como que su crush ustedes intentan enamorar a su crush y su crush no siente lo mismo entonces ¿qué va a pasar? no va a existir amor entonces la idea de amor no va a existir porque no existe esa esa como que ese apoyo digamos o esa ayuda para que esa idea pueda generarse y eso es lo que pasa en la idea compleja de Moos entonces este por eso dice que existe una a partir de otra si ustedes aman a alguien y esa persona también los ama entonces va a entrar como idea o como conclusión el amor si ustedes aman a alguien y la otra persona no lo ama entonces no va a haber amor no va a existir amor y ese sería en el tipo de modos bueno ya están aquí tristes porque tal vez si es cierto ¿verdad? pero ese sería el el de modos y tenemos también este las relaciones otra manera de de según John Luke de adquirir las ideas pues complejas sería surgen a través de la comparación las ideas pueden surgir según John Luke es a través de comparar quienes uno es mayor otro es menor uno tiene más otro tiene menos entonces por ejemplo en esto prácticamente es como que hacer una un un cuadro comparativo por ejemplo en este caso puedo mencionarles o puedo decirles de que en mi caso como los cursos que estoy dando ahorita son teóricos o hay que estar leyendo y prácticamente pues investigando para que ustedes tengan idea de qué se está hablando verdad por eso aquí también entra lo de ideas complejas y ideas simples verdad si yo les digo rojo amarillo azul ladrillo todas estas son ideas simples ustedes saben cómo es un ladrillo ustedes saben qué es un color hierro ustedes han visto el hierro pero cuando todo eso se une puede formar un edificio de color rojo un edificio de color azul un edificio de color amarillo entonces cuando todo eso se une se forman las ideas complejas verdad entonces las ideas complejas prácticamente son como que la unificación de las ideas simples entonces las ideas complejas también pueden ser a través de las relaciones es decir comparar y tener una idea pues un poquito más compleja pero que se pueda tener una idea como que más clara lo que se quiere decir yo cuando por eso les digo que yo cuando les digo a por ejemplo que tienen que hacer un cuadro comparativo o tienen que hacer un mapa conceptual es por la misma razón aquí estamos hablando de las relaciones y yo lo que necesito es que ustedes tengan idea de lo que se está hablando entonces ustedes al momento de estar comparando hacen este tipo de ideas complejas y tratan de tener pues una como que algo más asertivo o algo más claro de lo que se está diciendo para que en algún momento cuando ustedes estén recordando pues ya tengan como que idea de qué es lo que se habló entonces por eso digamos que en la clase de matemáticas en las clases de matemáticas se acostumbran a hacer ejercicios es una forma de practicar es una forma de adaptar a la mente a cómo realizar ciertas operaciones pero aquí sería entonces como que rehaciendo una comparación por eso aquí lo que estoy estableciendo es una idea de qué es lo que hay que entender verdad para que me comprendan el concepto entonces ustedes acá digamos lo que van a hacer es prácticamente hacer un cuadro comparativo que a veces se les he dejado es para que tengan una idea verdad entonces así como en matemáticas hacen ejercicios aquí van a ser cuadros comparativos con mapas conceptuales o también pues van a ser mapas mentales verdad pero esa es con la intención de que puedan entender la idea por eso ya les decía que Descartes hablaba de unas ideas que pueden ser generadas a través de la percepción o del contacto con el exterior y también las ideas pues que ya dijimos que vino John Luke tal vez estuvo de acuerdo con algunas o que con las innatas no estuvo de acuerdo entonces esa sería la idea de complejas relaciones o sea haciendo comparaciones verdad y tenemos las substancias dice que se tiene un substrato que une los distintos elementos para tener este un poco más claro esto de las ideas complejas ya dijimos que se dividen en modos relaciones y substancias los modos ya dijimos que era pues que una depende de otra y que de las relaciones es comparar y que las substancias es de que si tiene un substrato y al decir substrato significa que prácticamente es como que la base digamos es la la esencia por ejemplo si si nosotros un ejemplo ustedes este o alguien acá tiene el cabello pues alguien que se llame Luis que en algún momento ahorita tenga pues cabello grande ¿verdad? y que quizá a los 50 años va a dejar de tener este cabello se va a quedar calvo esto no significa de que porque él perdió cabello ya no va a ser Luis sino al final ¿qué va a definir a Luis? o como ¿qué idea se va a tener de Luis? ¿es en base? a a su personalidad o cómo es cómo es su comportamiento o sea el hecho de que él haya perdido su cabello no significa que dejó de ser Luis sino ustedes se van a dar la idea de quién es Luis en base a la personalidad que él tuvo entonces esas son ideas complejas de substancias que que hay una base hay algo que va a definir a a esos elementos no importa si alguno de esos elementos ya no existe por eso les mencionaba que Luis es un es una persona que quizás era alto de pelo castaño ojos rasgados o qué sé yo ¿verdad? entonces pero eso 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 definen a Luis a la persona Luis pero si algo de eso le llegara a faltar a Luis no significa que ya no va a dejar de ser Luis sino va a tener alguna otra algunos otros elementos que van a definir a esa persona y que ustedes van a tener esa idea de quién es Luis entonces las substancias es eso ¿verdad? se tiene un substrato es decir es una base de uno de los distintos elementos que aunque lleguen a faltar si llega a faltar alguno de estos elementos hay un soporte en común que va a sostener la idea de quién es Luis tomando como que la misma el mismo ejemplo ¿verdad? entonces esas serían las ideas complejas aquí tenemos un cuadro comparativo que aquí ya está como que más resumido tenemos ideas según John Luke tenemos las complejas y las simples dice las simples la mente las recibe pasivamente como les digo no hay mayor esfuerzo eso es rojo rojo o sea ustedes no están generando ningún mayor esfuerzo ahí para definir algo y complejas la mente lo produce activamente a partir de las simples o sea que son son como que varias ya entran como que ya es más específico ¿verdad? ya ya desglosan algún concepto ya ya entran como que varios conceptos en una misma idea por eso les decía en la construcción ¿verdad? la construcción de un edificio esa es una idea compleja porque en la construcción de un edificio pues se requirió muchas cosas ¿verdad? varios elementos varios métodos y en la simple en cambio solo podemos decir es una manzana es un ladrillo color rojo o sea no nos esforzamos tanto ¿verdad? entonces en la simple dice que puede ser de sensación reflexión y sensación y reflexión en las de sensación prácticamente es todo lo que sentimos ¿verdad? aplicando los sentidos y pues reflexión sería que en algún momento pues llegamos a reflexionar hay un una una pues reacción cognitiva ahí hay un proceso cerebral ahí para que ustedes reflexionen un poco pero o sea no es es muy pasivo no requiere tanto esfuerzo y en las complejas entonces ahí sí hablamos aquí dice sustancias pero es substancias cosas que existen por sí mismas ¿verdad? por eso les hablaba del ejemplo de Luis en los modos manifestaciones de las sustancias como les decía va a existir siempre y cuando pues exista el apoyo de dos factores ¿verdad? para que surja una idea una depende de la otra y en las relaciones dice juxtaposición esa palabra de juxtaposición es prácticamente pues poner algo a la par ¿verdad? o junto entonces cuando dice juxtaposición de ideas cuando nos referimos a las relaciones es hacer un cuadro comparativo o sea ponemos varios conceptos a la par varias ideas a la par y comparamos por eso dice juxtaposición y cualidades primarias y cualidades secundarias digamos en el caso de las cualidades primarias las cualidades primarias en realidad lo que es solidez figura forma movimiento o si está en reposo que estas cualidades primarias están independientes o son independientes al observador ¿verdad? entonces por ejemplo una manzana ustedes pues van a poder apreciarla no porque la estén tocando o porque la estén oliendo o qué sé yo sino solo porque lo están viendo ¿verdad? entonces por eso dice experiencia externa y en las cualidades secundarias por ejemplo sería el gusto olor color sabor sonido que estas si ya involucran las relaciones entre el entre el entre el objeto y el sujeto ¿verdad? por ejemplo para el sabor ustedes tienen que saborear una manzana para saber si es dulce si está amarga o cualquier otra circunstancia ¿verdad? estas serían cualidades secundarias y cualidades primarias pues ya entran lo que es solamente por la percepción solidez ustedes pueden ver una roca pueden decir es sólida ¿qué forma tiene? si está en movimiento o está en reposo no necesitan tanto como que tocar o acercarse directamente al objeto este sería el cuadro comparativo ideas simples ideas complejas para hacerlo más simple todavía vamos a hacer un permítame a ver aquí esto ah ya permítame un momento por ejemplo por ejemplo vamos a ver quería utilizar acá la pizarra pero no sé dónde bueno si no lo vamos a hacer de por ejemplo ideas simples tenemos un número 2 ¿qué es una idea simple también? tenemos una x y ustedes cuando quieren hacer compleja esa idea ustedes dicen esa es una x es una letra ¿verdad? un 2 es un número esa es una idea simple pero cuando quieren convertirlas en ideas complejas es cuando ya unen todo eso por ejemplo x al cuadrado o x más 3 y y 3 elevado a la menos x todo eso ya es idea compleja porque ya se están ya ustedes los están pues ya están generando esa idea de lo que es matemática en base a ideas simples entonces ya ya si ustedes ¿qué tipo de ideas complejas van a hacer? pues van a va a depender de qué lo que ustedes si son de relaciones o sea si están haciendo comparaciones si si pues también están aplicando lo que es modos o las de substancias por ejemplo yo diría que en el caso de una ecuación matemática que involucra digamos una ecuación matemática involucra variables este números y en base a eso se van formando términos se va formando este también ya se van generando otras nuevas ideas en esto pueden aplicar este tipo de tres de complejo de tres ideas complejas puede ser de relaciones modos o sustancias pueden aplicar las tres porque ustedes para resolver un problema digamos pueden hacer una comparación pero creo que no mucho se ve pero si van a aplicar lo que son este modos porque en los modos ya les dije que va a depender una de otra para que se formen pues para que se forme esa idea en el caso este de una ecuación matemática el tres depende de la de la x y así verdad entonces esa sería una idea compleja de modos porque una va a depender de la otra y pues esto sería como que quería escribirselos aquí en la pizarra pero no 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 pude aquí ubicarlo pero esto sería verdad y ya de ahí ya para ir terminando vamos a ver lo que es conocimiento dice acá que conocimiento es hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación también dice es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia la adquisición de conocimientos o a través de la observación aquí hay algo muy importante esta sería la palabra clave verdad que sería almacena mediante experiencia ustedes van a tener conocimiento mediante experiencias por ejemplo hay como que en otras palabras el conocimiento va a ser información que ustedes pues que van a apropiarse de información y que la van a aplicar eso sería conocimiento así a grandes rasgos les voy a decir que conocimiento por ejemplo es este hay una actividad de pasos para que de información por ejemplo de primero es apropiarlo segundo aplicarlo y tercero este no perdón de primero es recibirlo segundo es apropiarlo y tercero es aplicarlo con ustedes para que ustedes tengan conocimiento de algo de primero lo van a tener que recibir van a tener que escuchar van a tener que ver o o van a tener que también este tocar ¿verdad? entonces ahí están recibiendo recibiendo una información y de ahí lo van a apropiar o sea lo van a hacer propio de ustedes van a generar como que una un orden de que de que es esa información que han obtenido ¿verdad? o sea si recibieron si le dijeron este los vidrios se limpian ustedes vieron cómo se limpian los vidrios utilizan jabón y papel periódico y ustedes pues esa información la están recibiendo la van a apropiar es que ustedes van a almacenarlo la van a la van a guardar en su mente van a decir bueno esto es así de primero le echo jabón después con un trapo después un papel periódico para secarlo y en fin entonces ahí se están apropiando de esa información y ya de último lo van a aplicar para que sea conocimiento van a tener que hacerlo o sea que ustedes van a poder tienen que hacer eso para que realmente sea un conocimiento entonces por eso dicen aquí que son hechos o información adquiridos entonces también tenemos y vamos a decir que origen del conocimiento proviene del pensamiento del hombre o su experiencia de tal noción que fue vivenciada de acuerdo a cualquier posición teórica lo defina entonces el conocimiento se origina perdón a partir del pensamiento aquí es donde ustedes pues van a generar su conocimiento por eso les decía de que cuando ustedes reciben la información pues la van a la van a ser propia apropiarse de esa idea y ya después pues este para que ya quede definido como conocimiento la van a aplicar la van a hacer práctica ahora y eso lo que ustedes esa es la intención de que ustedes estén durante seis años estudiando cinco así a nivel medio que ustedes pues tengan un conocimiento y que la puedan aplicar en su momento dado entonces aquí hay unos niveles de conocimiento que hay una pequeña pues un pequeño esquema el primero es nocional que son como que podemos decir que son como las ideas verdad que se obtienen desde niño esto es rojo ideas simples digamos esto es rojo esto es esto es una cuchara pero hasta ahí ustedes solo saben como que unas ideas simples solo son nociones solo saben que eso es rojo y se acabó y o eso es una cuchara y ya es tú y ahí tenemos los conceptual se les da pequeños conceptos digamos en los ocho años empiezan a saber algunas pequeñas pues una teoría de algo pero es así muy básico verdad no es tampoco es complicado y ya a los doce años que también sigue siendo parte de la educación básica ya es como que categoría ya empiezan como que a separar esto es de esto verdad esto es por ejemplo esto es de ciencias naturales esto es matemática esto es sociales esto pertenece a la filosofía esto pertenece ya empiezan como que a separar cada uno por sus diferentes este tipo de estudios y ya de ahí este en los 16 años en este momento pues se les enseña teorías científicas aquí en este proceso pues ya ustedes empiezan a a cómo por ejemplo a redactar a investigar a definir por ejemplo en en el caso de ustedes pues yo creo que algo así es seminario como que les enseñan a como que a tener un algún estudio sobre algo a tener conocimiento de algunas cosas y ya después este eso sería durante todo el nivel medio verdad las teorías científicas ya empiezan a a como que ir avanzando poco a poco de su conocimiento ya van avanzando y educación superior que la es ya es la universidad ya aplica más lo que es la lo científico ya empiezan a practicarlo ya empiezan a en base a a digamos a a aquí también les voy a mencionar pero eso va a ser en otra clase que va a ser la otra semana los tipos de conocimiento verdad qué tipos de conocimiento pero en la universidad ya se empieza a ver el conocimiento científico a experimentar a explorar y a hacer pues tener resultados de algo que ustedes están este experimentando y el filosófico prácticamente es como que ya tienen conclusiones después que ustedes hayan experimentado ya ustedes pues van a tener sus conclusiones de eso que es la parte filosófica van a analizar van a pensar y van a tener sus conclusiones retomando un poco en el científico digamos que en lo científico en la universidad aplica cuando uno hace se le llama tesis cuando usted hace tesis ustedes tienen que hacer un proyecto en base a los conocimientos que se les han enseñado por ejemplo yo estoy estudiando ingeniería mecánica en Quetzaltenango y la ingeniería mecánica se dedica al estudio del funcionamiento de las máquinas industriales entonces este yo como proyecto de tesis después puedo hacer crear una propia máquina ¿verdad? que funcione con vapor pero que sea creada en base a lo que yo he aprendido y lo voy a lograr experimentando teniendo resultados poniéndolo a prueba teniendo conocimiento de otras cosas y ya en lo filosófico pues voy a concluir si realmente funcionó o no funcionó mi proyecto y ya de ahí me queda pues que es la sabiduría la sabiduría pues va a ser en base a su experiencia todo lo que ha hecho y va a tener pues experiencia ¿verdad? entonces esos son los niveles de conocimiento nocional conceptual categorial teoría científica científico filosófico y sabiduría todo esto lleva un proceso ustedes van en teorías científicas aquí van ustedes y a medida que ustedes pues van avanzando pues van adquiriendo más conocimiento y van aumentando su nivel de conocimiento eso sería el y todo esto es bien importante ¿verdad? porque para tener una idea la situación de poder de poder este aprender todo lo que se les está enseñando en todos los cursos es que ustedes tengan la capacidad de hacer algo nuevo esa es la idea creando ideas ya sea aquí prácticamente lo que ustedes van a hacer son ideas complejas porque van a tomar ideas simples y las van a las van a juntar y van a formar otro tipo de para tener algo más claro ¿verdad? y en base a eso después tener conocimiento entonces este eso sería lo que es este los tipos de niveles de conocimiento y los elementos para el del conocimiento y para la adquisición de un aprendizaje se involucran cuatro actores principales o sea que hay cuatro elementos que son necesarios para adquirir conocimiento y el primero dice es el sujeto es el portador de conocimiento quien capta el objeto y lo concerniente al mismo aprendiendo sobre este estímulo generando algún tipo de pensamiento luego de un proceso cognitivo o sea que para que haya conocimiento pues debe haber una persona interesada ¿verdad? entonces es el sujeto el objeto también dice que es el elemento del conocimiento a comprender por el sujeto o sea que ustedes digamos este no sé ustedes pueden ser muy capaces ¿verdad? ustedes este ustedes quieren hacer un combustible que salga del agua y que se puede lograr por cierto entonces ustedes saben que el agua está compuesta por H2O dos de hidrógeno y uno de oxígeno ¿verdad? ustedes pueden separar esos elementos y pueden obtener pues algo más de eso entonces la idea es ustedes el sujeto el objeto sería el agua ¿verdad? que es lo que ustedes pues va a analizar el objeto de análisis eso es lo que usted va a hacer va a analizar y va a pensar qué puede obtener de eso y ya de ahí tenemos la operación cognitiva bueno entonces ya vamos a terminar la clase cognitiva pues es el proceso que se realiza ¿verdad? todo el proceso que lo que sucede en nuestro cerebro para poder generar ideas o también este conocimiento entonces y el pensamiento dice que son las expresiones mentales del objeto conocido ¿qué dice? elementos instrumentales o elementos extra mentales el pensamiento que existen ideas realistas idealistas y realistas entonces este ya para también para terminar eso sería por todo el día entonces lo del conocimiento se forma a través de el sujeto el objeto la operación cognitiva o cognoscitiva y el pensamiento esos elementos son esenciales para formar conocimiento tenemos los niveles de conocimiento porque el conocimiento pues se va formando por procesos también les dije como desde la mente el pensamiento del hombre se origina el conocimiento el concepto de conocimiento ahora las ideas pues ya ustedes saben qué tipo de ideas hay simples y complejas cómo se cómo son las simples y cuáles son las complejas y los puntos de vista ¿verdad? desde el tipo tipo de ideas desde John Luke hasta el tipo de ideas desde el punto de vista de Descartes entonces esta sería la clase del día de hoy si no tienen dudas lo dejamos ahí si no entonces este rápidamente les digo que las la tarea van solo van a ser dos pero van a ser simples la primera tarea pues va a ser este va a ser hacer un mapa conceptual de lo que es concepto de idea de ideas simples y complejas y el otro va a ser hacer un ensayo de lo que es conocimiento un ensayo es escribir con sus propias palabras lo que es conocimiento o sea ustedes van a investigar si quieren se apoyan en internet para investigar y en base a eso pues ustedes escriben no tal y como está en el como está en internet sino ensayo es ustedes van a generar sus propias palabras van a tratar de redactar lo que entendieron en esas palabras entonces un ensayo es como que para tener una idea de lo que es conocimiento entonces estas son las dos tareas que les dejo ideas mapa conceptual de lo que es idea compleja idea idea simple y un ensayo sobre lo que es conocimiento y lo pueden hacer hoy no perdón mañana se los voy a subir entonces mañana lo dejo y si quieren mañana lo entregan esas son las dos tareas que tienen para esta semana si no tienen dudas lo dejamos ahí si tuvieran entonces sería todo por hoy espero que que tomen muy en consideración lo que se les ha dicho y pues que Dios los bendiga si no hay dudas si no nos vemos en una próxima oportunidad ya